No puede ser, chavales. No puede ser. Está detectando algo aquí. Para todo el que no sepa lo que es este aparato, este aparato se utiliza para medir los campos electromagnéticos y aquí parece ser que está detectando uno muy fuerte. Tal vez haya detectado la presencia de alguna sirena. Es flipante. Mira, por aquí, ¿no? Así también. Esto lo normal es que estuviera en verde. Si a partir de aquí ya quiere decir que está detectando algo. Es un aparato simple, como estaréis viendo, pero nos está marcando algo aquí, tío. Vamos a estar muy atentos porque ayer... Mira, ahí acaba de brillar ahora, chavales. Ahí acaba de brillar ahora la aleta. Creo que está aquí abajo la sirena. Creo que la hemos encontrado otra vez. Mira, mira, mira. Está aquí abajo, estarse atentos, ¿eh? Le acaba de brillar la aleta ahora otra vez. Ayer fue impresionante cómo salió del agua. Y cuando nos acercamos, esa parte de la acantilada tenía como una especie de túnel en el cual había mucha profundidad y conectaba con el mar. Mira, ahí estaba brillando ahora otra vez, tío. ¿La veis ahí? Ahora se está viendo la sirena ahí, tío. Está aquí justamente. Por eso mi aparato estaba marcando la bolita de esta naranja, fijaos, ¿eh? Lo mide en miligauss. ¿No ves? Está estando aquí. Increíble. Seres elementales del agua, ¿podríais venir aquí hacia donde yo estoy? ¿Podríais salir del agua como ayer? Creo que ha cambiado de sitio ahora. Vamos a acercarnos más hacia el final del muro. A ver si tenemos suerte de verla porque cada vez estos seres se están manifestando más y más. No puede ser. La campana, tío. Está sonando la campana otra vez. Guau, chaval. Guau, chaval. ¿Cómo es posible esto? ¿De dónde viene el sonido de la campana? ¿Y por qué? Acto seguido se escucha el canto de la sirena. Es que es un misterio. Es un misterio. Vamos a tener que hacer preguntas con la Spirit Box para aclarar todo esto. No hay nada. No hay nada. Ahora está God. No. 待ACK a Dios. No hay nada. No hay nada. ¡Vamos! Ahora, chavales, nos vamos a sumergir en el mar. Vamos a ver si tenemos la suerte de tener el contacto con la sirena justamente en su medio, dentro del mar. La verdad que hay que llevar mucho cuidado porque no sabemos estos seres si pueden reaccionar mal, si nos pueden atacar. Vamos a ir con mucho respeto y cuidado y espero poder grabarlas como ayer porque fue impresionante, pero me gustaría también grabarlas dentro del agua, aunque ya la hemos conseguido más de una vez. Y nada, parece que hoy el agua, como estaréis viendo, está bastante clara, al menos desde aquí, que luego te metes y siempre hay muchas partículas o se enturbia, pero bueno, vamos a intentarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, mira, 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 mira dónde está, tío, mira dónde está, mira dónde está, mira dónde está, tío, mira cómo se aleja, se está alejando, se está alejando. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.